Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, 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 bienvenidos a la mejor receta eres tú, bienvenidos a la mejor receta eres tú. Hola, bienvenido a la mejor receta eres tú, mi nombre es Adriana Choa y para continuar con el bloque de primavera, haremos ensalada de verano. Para preparar la ensalada de verano se necesita calamar pulpo rebozado 50 gramos, lechuga 30 gramos, kiwi y carambola 20 gramos, pepino 20 gramos, melón chino 20 gramos, cebolla morada 15 gramos, cacahuate 15 gramos, elote en napa 20 gramos, papaya 20 gramos. 30 gramos. Para marinar necesitamos salsa de cebolla morada. Para decoración necesitamos hoja de arroz, brote de cebolla, flores comestibles y jitomate leofilizado. Ok, primero para iniciar con nuestra receta tenemos que cortar nuestras frutas en jardinera, vamos a iniciar con la papaya y primero quitamos la basura y lo que queremos sacar son cortes pequeños. Para cortar en jardinera primero tenemos que hacer tiras y de ahí ya sacamos cuadros regulares. De la misma manera que cortamos la papaya en jardinera vamos a hacer con el melón. Te vas a sacar tiras que estén parejas y sacar cuadros pequeños. Ahora con el kiwi lo que vamos a hacer es primero quitarle la cáscara, tratando de cortarlo muy delgado para no llevarte parte de la fruta. Lo que tenemos que hacer es sacar rodajas delgadas y pequeñas y cortar en cuatro. Ok, para el pepino primero vamos a quitarle las semillas, vamos a sacar aquí también jardinera. Ya que tenemos el pepino sin semilla, vamos a tratar de sacar bastones pequeños, uniformes, para sacar cortes en jardinera. Ahora para filetar la cebolla primero vamos a quitar las orillas y empezamos a cortar. Para continuar con nuestra receta lo primero que tenemos que hacer es hidratar nuestra hoja de arroz. Esto es para manejarla mucho mejor. Se va a tardar aproximadamente unos tres o cuatro minutos en lo que nosotros hacemos la mezcla. Lo que vamos a hacer es aproximadamente una cucharada de papaya, una cucharadita de melón. Aquí en este caso yo agregué también melón valenciano, pero es a tu gusto. Agregamos cebolla, elote, calamar y pulpo. Y pepino. Y pepino. Y pepino. Y pepino. Todo esto lo vamos a marinar con nuestra salsa que está a base de vinagre, cebolla, cebolla morada, ajo, chile serrano y oregano. Lo vamos a mezclar muy bien para que le dé sabor. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a secar nuestra tabla café y vamos a secar nuestras hojas. La secamos, vamos a tomar un poco de papel. Y lo vamos a secar. Ahora para empezar a montarlo, vamos a poner lechuga. Lo vas a trazar con tu mano. Vamos a poner un poco de carambola. Y la mezcla que hicimos anterior. Y al final, un poco de cacahuates para darle sabor. Lo que vamos a hacer es como un pequeño cosalito. Y le vamos a dar vuelta. Y lo vamos a montar de esta forma. Ok, ya que tienes tu cosalito, lo que vas a hacer es voltearlo y lo vas a montar en el plato. Tratando de que quede bien y no se abra. Ahora, lo que vamos a hacer es rallarlo con esta vinagreta de betabel. La vinagreta lleva betabel, vinagre, orégano y aceite de oliva. Y lo que vamos a hacer es agitarlo y rallar. Ahora, decorarlo. Esto es jitometa liofilizado. Y es para darle textura, sabor y color. Vamos a decorarlo, a mí se me ocurre, con flores comestibles. Y brote de cilantro. La idea de este platillo es que al momento de cortarlo, salgan todas las frutas y verduras que pusiste. Y que pruebes las diferentes texturas y sabores. Gracias por compartir la receta con nosotros. No se olviden de buscarnos la próxima semana en La Mejor Receta Eres Tú.